Estimados amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar acerca del módulo 3 de nuestro diplomado especializado llamado Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público bajo la Ley Servir y la Política de Modernización del Estado. En una primera parte, lo que nosotros vamos a hacer es un breve repaso de la sesión anterior. En la sesión anterior, el módulo 2, hemos hablado de que en nuestro país, en el servicio público, en el ámbito de la gestión pública, existen 15 regímenes laborales. Estamos observando en la diapositiva los 15 regímenes laborales, que se dividen en los regímenes, vamos a resaltar acá, que se divide régimen en el ámbito general, régimen en el ámbito de las carreras especiales, así como régimen laboral llamado otros. La sumatoria de estos regímenes laborales son 15. Servir norma el régimen laboral general solamente. Entonces, los que tienen que trasladarse, los que tienen que pasarse, como decimos, a la Ley Servir, son aquellos trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 276, los trabajadores sujetos también al régimen de la actividad privada, Decreto Legislativo 728, así como los trabajadores que están sujetos a la contratación administrativa de servicios, los llamados CAS. Aquí quiero aclarar que los únicos que están obligados a pasarse a la Ley Servir son los trabajadores CAS, siendo voluntario el traslado para los trabajadores del Decreto Legislativo 276, así como también del régimen de la actividad privada, Decreto Legislativo 728. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Los trabajadores que están dentro de la Ley del Profesorado, docentes universitarios, servicios asistenciales en el ámbito de la salud, nuestros amigos magistrados, los fiscales, los que trabajan en el Instituto Nacional Penitenciario, los militares, los policías, no están dentro del ámbito de Servir. ¿Ok? Así como tampoco están los llamados gerentes públicos, que ingresaron bajo el ámbito de Servir. Es decir, Servir tiene un cuerpo de gerentes públicos que periódicamente envía a municipios, envía a gobiernos regionales, envía a algunos ministerios con la finalidad de trabajar. ¿Ok? Entonces, de estos 15 regímenes laborales, solamente el régimen laboral general son los que se van a trasladar al ámbito de Servir, siendo obligatorio únicamente para los señores que están bajo el ámbito de CAS. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí están los tres regímenes laborales que sí deberían de pasarse al ámbito de Servir, siendo únicamente obligatorio para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057, más conocidos como CAS. No es obligatorio para los trabajadores que están en la 276, como también para los trabajadores que están en el Decreto Legislativo 728, que han alcanzado su nombramiento y o su estabilidad laboral absoluta. Pasamos a la siguiente diapositiva. También hemos hablado en la anterior sesión acerca de la hoja de ruta para el tránsito que debe haber para pasarse al nuevo régimen. Recuerden que para los trabajadores es opcional y voluntario para los que estén dentro de la 276 o dentro de la 728. Pero para las entidades, el traslado, el tránsito al nuevo régimen Servir, sí es obligatorio. Otra vez repito porque esto es importante. Para los trabajadores es opcional, siempre y cuando estén dentro de la 276 y de la 728. Para el CAS sí es obligatorio. Pero para las entidades también es obligatorio. ¿Qué deben hacer las entidades para transitar hacia el nuevo régimen Servir? Existen cuatro fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Dentro de la fase 1, lo primero que tienen que hacer las entidades es la preparación. Tiene que haber una capacitación, así como la formación de una comisión de tránsito. Luego viene la fase 2, que sería la elaboración de un mapeo de puestos, así como la elaboración de un análisis de proceso, así como también presentar oportunidades de mejora para la entidad. Luego viene la fase 3, donde está el cálculo de la dotación de personal. ¿Cuántas personas vamos a necesitar para cumplir con nuestras obligaciones y cumplir con nuestras funciones? Dentro de la fase 3, también tenemos la elaboración de los perfiles de puestos de trabajo. Tenemos que hacer un manual de perfil de puestos de trabajo. Lo que antes se conocía como el llamado CAPTI. Ahora se conoce como el manual de perfil de puestos de trabajo. Cada puesto tiene que estar identificado y cada puesto tiene que figurar en el ámbito de los manuales de perfiles. Anteriormente en el sector público teníamos un CAP y en ese CAP solamente estaba el director, estaba el especialista, la secretaria. Los únicos que estaban en ese CAP era el director, el especialista y la secretaria. Pero al final entrabas a esa oficina o a esa dirección y encontrabas como 15 trabajadores más. Entonces, ahora no. Ahora, todos los puestos de trabajo tienen que estar en el manual de perfil de puestos de trabajo. Para esto se requiere de un estudio técnico bien elaborado y hecho por un profesional. Las entidades públicas tienen dos viabilidades. O bien contratan a un tercero, a una empresa consultora o a una persona natural profesional especialista en el estudio de puestos de trabajo. O bien son los mismos colaboradores, son los mismos servidores públicos que van a realizar esta tarea. Luego de la elaboración del manual de perfil de puestos de trabajo, pasamos a la fase 4, donde está la valorización de los puestos de trabajo. Es un trabajo más profesional que nosotros llamamos la evaluación de puestos, ¿no? Y dentro de la fase 4, las entidades ya pueden convocar a concursos de selección bajo el régimen SERVIR. El objetivo es que ya no se convoque para que trabajen régimen CAS, decreto legislativo 728, sino todos los trabajadores que ingresen estarían en el nuevo régimen, que sería el ámbito de SERVIR. ¿Ok? La pregunta es, y que indicamos en la anterior sesión, es cuántas organizaciones ya están en la fase 4. Existen 5 organizaciones que están en la fase 4. Se espera que para el 2004 aumenten a un promedio de 10 a 15 o hasta 20 organizaciones que ya estén en una fase 4. Hemos hablado también que existen alrededor de 470 organizaciones del aparato estatal, que o bien están en la fase 1, o bien están en la fase 2, o bien están en la fase 3, y o bien están en la fase 4. Pero poco a poco estamos avanzando para el traslado de nuestras entidades del sector público al régimen SERVIR. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acabando el repaso, como se llama, vamos a pasar ahora sí al estudio de nuestro módulo 3. ¿No? Este módulo 3 se llama Características de la Reforma del Servicio Civil. Aquí vamos a, como capacidad tenemos que vamos a describir las características del régimen del servicio civil en el Perú, así como también vamos a ver ejes centrales y transversales de la política, ¿no? Los actores centrales, indicadores, los beneficios, y sobre todo lo que vamos a ver es un estudio concienzudo de lo que son los subsistemas administrativos de los recursos humanos en el ámbito de la gestión pública. ¿Ok? Pasemos a la otra diapositiva. Aquí está el temario. Son cinco puntos que vamos a avanzar el día de hoy dentro de nuestro tercer módulo en el ámbito de la gestión de recursos humanos bajo la ley Servir. ¿No? En una primera parte vamos a hablar acerca de los cambios. Fíjense, el cambio es muy importante, no solamente en las organizaciones privadas, sino también en el ámbito de la gestión pública. Debemos de cambiar, más aún en la gestión pública, ¿no? Que es la que recibe tantas críticas en el contexto de la gestión empresarial, ¿no? Entonces, para cambiar debemos, debe haber un cambio. Hay muchas personas que tienen miedo al cambio. No quieren salir de la llamada zona de confort, ¿no? Estas personas prácticamente están en contra de los cambios, ¿no? Entonces, están en un contexto de negatividad. Y es muy importante señalar cuál es la característica, ¿no? Su forma de pensar de los trabajadores que no quieren entrar a esta oleada de cambios, ¿no? Ellos constantemente critican y hablan de que esto no se ha hecho nunca, es muy difícil, no va a funcionar, es imposible, nunca lo lograré, ¿cómo se hace esto? Este es un cambio muy profundo y por ende no se va a realizar. Mejor seguimos así como estamos, todos estamos tranquilos. Pero con esta carga de negatividad, estimados amigos, es bien difícil lograr un cambio. Pero también hay trabajadores que son los que se encuentran en mayor cantidad, gracias a Dios, que tienen una carga positiva, ¿no? Y ellos sí están a gustos con el cambio trascendental que debemos hacer en nuestras organizaciones del sector público, ¿no? Estos colaboradores ven los cambios como una gran oportunidad, ¿no? Voy a mirarlo mejor desde otro ángulo, ¿no? De todas maneras lo voy a intentar. No hay imposibles. Entonces, encontraré la forma de realizarlo, probaré de diversas maneras, voy a aprender, para eso me estoy capacitando, ¿no? Qué interesantes, son algo, son aspectos novedosos, que tienen una carga de innovación y creatividad, ¿no? Así como también ellos piensan de que tienen que mejorar como servidores. Entonces, estimados amigos, les invito a estar en esta columna, ¿no? Debemos de tener una mentalidad positiva ante la oleada de cambios que hay en el ámbito de la gestión pública. No vayan a pensar que solamente la gestión pública está tratando de cambiar. La gestión privada también, ¿no? Programas de reingeniería, constantemente a los trabajadores en la gestión privada los someten a evaluaciones al desempeño. También están utilizando la gestión moderna en base a resultados, en base a cumplimiento de objetivos y de metas. Entonces, las empresas, ya sea pública y privadas, están en una oleada de cambios trascendentales. Y es por eso que nosotros debemos de estar inmersos en ella. Y es por eso que es valedero el hecho de que te hayas inscrito en este curso de la empresa capacitadora Milano Treni. Y pasemos a la otra diapositiva. Los sistemas administrativos de la gestión pública. ¿Cuáles son los sistemas administrativos de la gestión pública? Ahí estamos observando. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Al hablar de un sistema, podemos citar como ejemplo el sistema solar, ¿no? Observamos al sol y al costado del sol se mueven ocho planetas, ¿no? Todo funciona como un reloj maravillosamente bien, ¿no? Otro ejemplo de sistema que puedo citar acá es el sistema del cuerpo humano, ¿no? El sistema del cuerpo humano tiene varios subsistemas. El aparato circulatorio, ¿no? El sistema nervioso, el sistema en el ámbito del corazón, ¿no? El sistema óseo. Entonces, todo sistema tiene subsistemas, ¿no? Entonces, el Estado peruano también tiene los sistemas administrativos, ¿no? Así como también tiene sus subsistemas, que nosotros vamos a verlo en las próximas diapositivas. ¿Cuáles son los sistemas que tiene la gestión pública en el Perú? Estamos observando que tiene 11 sistemas. Tenemos aquí al sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto público, el ámbito de la tesorería, sistema de endeudamiento público, el sistema de contabilidad, el sistema de inversión pública, el sistema de planamiento estratégico, sistema de la defensa judicial del Estado, sistema de control, así como el sistema de modernización de la gestión pública. Entonces, así como las empresas tienen su área de producción, área de marketing, área financiera, área de logística, área de recursos humanos, también el Estado peruano tiene sus áreas, que serían los 11 sistemas que nosotros estamos observando en esta diapositiva. Miren, este es algo novedoso. Aquí vamos a observar la ley, ¿no? El número de la ley, por ejemplo, en el ámbito de la gestión pública, la ley se llama, en el ámbito de la modernización de la gestión pública, la ley es la 27.658, con fecha 17 de enero del 2002. Y así sucesivamente, en el ámbito del control, tenemos la ley 27.785, que fue dado el 13 de julio del 2002. La gestión de recursos humanos, que también tiene una ley, la 28.175, y así sucesivamente. Cada sistema está respaldado por un decreto legislativo, o en todo caso, por una ley. Por aquí podemos rescatar algo, ¿no? Que la gran mayoría de sistemas fueron creados mediante leyes y decretos legislativos a partir de los años 2000, ¿no? A excepción del gran sistema de abastecimiento, que viene de un decreto legislativo 22.056, desde el año 1978. Pero los otros sistemas han sido creados después del año 2000. Esto prueba de que a partir del año 2000 viene una oleada de cambios trascendentales en el ámbito de la gestión pública. Y a partir de los años 2000 se empieza a hablar de la gestión pública en base a resultados, ¿no? En Latinoamérica hay una oleada de cambios en el ámbito de la administración pública. No solamente en Perú, sino también en México, Colombia, Chile, y en los mismos Estados Unidos, ¿no? Donde nace la moderna gestión pública, la New Publish Model, nace en los Estados Unidos, y ahí también están haciendo una serie de cambios, ¿no? Entonces no vayan a pensar que el único país donde hay cambios en la gestión pública es en el Perú, ¿no? Les invito a revisar Google y ahí van a observar que los cambios en el ámbito de la gestión pública, así como críticas a la gestión pública, es a nivel mundial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como una breve síntesis, les indico de que la gestión pública en el Perú tiene 11 grandes sistemas administrativos. ¿Cuál es el sistema que nos interesa a nosotros dentro de nuestro diplomado en recursos humanos? Es lo que estoy acá señalando, que sería la gestión de recursos humanos. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Como un repaso de lo que son los sistemas administrativos, ¿no? Tenemos de que son 11 sistemas, ¿no? Que estamos observando aquí en la diapositiva, ¿no? Gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, el control, modernización de la gestión pública. El sistema que nos interesa está dada por el sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. ¿Ok? ¿Quién norma el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos? Aquí hemos señalado que lo norma servir. ¿Ok, amigos? Servir, como les dije, se convierte en la gran oficina de recursos humanos existente en el Perú. Cada sistema administrativo está gestionado, formulado, administrado por un ente, ¿no? Por ejemplo, aquí el sistema de abastecimiento, el ente que encargado de formularlo y dirigirlo es OSE, ¿no? Organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces, quedémonos con esta idea de que para lo que es recursos humanos, servir es el organismo que lo dirige. ¿Ok? Sigamos con la siguiente diapositiva. El sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos es una nueva visión en la administración pública, ¿no? La llamada New Public Management, moderna administración de la gestión pública, que se utiliza, como les dije, en diversos países del mundo. En nuestro país, varias veces hemos acudido a entidades del sector público y los servicios no han sido los esperados, ¿no? Siempre, cuando hemos ido a algún ministerio, a algún hospital o al mismo E-Salud, ¿no? Siempre nos hemos ido con un sinsabor, ¿no? De que no nos han atendido bien. Por ello es que el Estado necesita cambiar. Hemos observado que hay un carácter engorroso en los trámites, limitada capacidad. Muchas veces hay mala atención de nuestros amigos funcionarios. Hay demasiados requisitos, ¿no? Y todo esto confiere a que la opinión pública piense muchas veces de que el servicio que se da en la gestión pública no es bueno, ¿no? Y por esto el servicio público, en todo caso, la gestión pública debe ser revalorado, ¿no? Y esto involucra diversos cambios trascendentales, especialmente en materia de recursos humanos. Yo les he indicado que el término recursos humanos todavía se sigue utilizando en la gestión pública. En la gestión privada ya hablamos de talento humano, ¿no? Y les hago recordar de que el talento humano, o en este caso, como Servir lo sigue llamando en sus normas, los recursos humanos son el elemento más importante y es el que mueve todos los otros sistemas. Por eso es que en el ámbito de la gestión, en el ámbito del interés, el Estado debe mostrar mayor interés en el ámbito de la gestión de recursos humanos, ¿no? Y tiene que mejorar sus políticas de motivación, políticas de mejoramiento de clima laboral que se tienen que realizar en nuestras entidades del sector público. Pero el Estado ha nombrado a Servir para que se encargue de esto de lo que estamos hablando, conversando. Muy bien. El sistema de gestión de recursos humanos, como les vuelvo a indicar, tiene un alcance, ¿no es cierto? Y este alcance está dado en el poder legislativo, ¿no? El poder ejecutivo, los ministerios, organismos públicos, proyectos especiales que comprendan la gestión pública y cualquier otra entidad, ¿no? Por eso es que, como les dije, los trabajadores, 276, 728, trasladarse al régimen Servir será opcional, pero no así para las entidades. Las entidades que están dentro del ámbito del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, los gobiernos regionales, los municipios, gobiernos locales, así como los organismos autónomos, todos tienen que entrar al tránsito de la ley Servir. Salvo cuatro entidades que, por una ley dada en el Congreso, ellos sí no están obligados a pasarse al ámbito de la ley Servir, ¿no? Que, como ustedes saben, es el Congreso de la República, la superintendencia, el BCR, ¿no? Y una entidad más, no están obligados a entrar a la ley Servir. Esto ha sido, nosotros, los que estudiamos Derecho, sabemos de que esto se le llama perforación, ¿no? De la ley, entonces, ya han perforado la ley y los señores del Congreso han sacado una ley por la cual indica que cuatro entidades no van a pasar al régimen Servir. Esperemos que los señores congresistas que ingresen traten de solucionar este gran problema, esta perforación que ha tenido la ley Servir, ¿no? Porque todos somos servidores del Estado y no debe haber una inequidad en todo caso, ¿no? La organización del sistema en el ámbito de Servir está dada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así como las diversas oficinas de recursos humanos de las entidades del Estado. ¿Ok? Pasemos a la otra diapositiva. Miren cuáles son los subsistemas administrativos de la gestión de recursos humanos, ¿no? La reforma integral comprende la mejora de la gestión de las personas a través de un tratamiento integral de los recursos humanos, ¿no? Ahora, una parte muy importante, uno de los componentes de este gran sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, es la planificación de políticas de recursos humanos, ¿no? Que comprende la dotación de estrategias y políticas para la gestión pública, así como la planificación. Lastimosamente, en gestión pública no estamos acostumbrados a planificar. Ahora ya nos obligan a la planificación, específicamente en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Ahora, esta planificación se encuadra dentro del plan estratégico, así como también dentro del plan operativo institucional. Entonces, un primer gran subsistema de la administración, de la gestión de recursos humanos, es la planificación de políticas de recursos humanos. El otro gran subsistema es la organización del trabajo. Aquí es donde nosotros definimos y diseñamos los perfiles de puestos, así como colocamos cuáles son los requisitos para ocupar un puesto de trabajo, ¿no? Para el puesto de secretaria del alcalde, debemos de definir cuáles son los requisitos y cuál es el perfil de la señorita técnica o profesional que ingrese a ser secretaria o asistente, en este caso del alcalde, ¿no? El alcalde no puede traer a cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona, si bien es cierto de su confianza, pero que reúna los requisitos establecidos en la hoja de perfil de puestos. En el ámbito de la gestión del empleo, también es muy importante conocer, ¿no? Aquí nosotros observamos que la gestión del empleo nos obliga a tener bien ordenados los legajos de nuestros servidores, así como también verificamos que nuestros servidores asistan al centro de trabajo, el desplazamiento que hay de otros puestos, ¿no? Así como también normamos la disciplina interna y también la desvinculación cuando nos vamos del estado, ¿ok? La gestión del empleo también, como sistema, observa el ámbito de la incorporación, la selección, ¿no? Así como también el periodo de prueba o, en todo caso, la vinculación que deben tener nuestros colaboradores en nuestra empresa. Otro gran subsistema es la gestión del rendimiento, la evaluación al desempeño, que es muy importante. Otro gran subsistema es la gestión de las compensaciones, ¿no? Todo lo que son salarios, así como la administración de pensiones de nuestros servidores, ¿no? Los jubilados cobran las pensiones y la gestión de la compensación es la encargada de ejecutar esto, ¿no? Y el otro gran subsistema del gran sistema que es los recursos humanos está dado por la gestión del desarrollo y la capacitación. Entonces, estimados amigos, recopilando, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos tiene siete grandes subsistemas. Planificación, organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de las compensaciones, así como la gestión del desarrollo y la capacitación. Todo esto ya está normado y existen documentos que han sido dados y elaborados por Servir. Les invito a ingresar a la página web de Servir y vamos a encontrar una diversidad de documentos y normas, ¿no? Así como estructuras, cuadros, para que en nuestras organizaciones del sector público apliquemos cada uno de estos siete subsistemas que hemos observado en esta diapositiva, ¿ok? Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Ah, me estaba olvidando. También tenemos la gestión de relaciones humanas y sociales. Esto es muy importante, ¿sí? Aparte de estos seis subsistemas, tenemos también la gestión de relaciones humanas y sociales, que comprende las relaciones laborales, individuales y colectivas, la seguridad y salud en el trabajo, el ámbito del bienestar social, así como también la cultura y el clima laboral y políticas de comunicación interna. Entonces, retomando, tenemos siete grandes subsistemas en el ámbito de la gestión de recursos humanos. La planificación, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y capacitación, así como la gestión de las relaciones humanas y sociales, ¿ok? Pasamos ahora, sí, a la siguiente diapositiva. Aquí les he traído, a manera de aplicación práctica, un sistema de gestión de recursos humanos en el ámbito de la salud, ¿no? Específicamente en Minsa. Si nosotros aplicamos el enfoque de sistemas, como entrada vamos a tener políticas de salud, como entrada tenemos también las estrategias, un buen modelo de gestión, modelo de organización, así como una buena cartera de servicios. Todo esto se tiene que enmarcar dentro de la ley del servicio civil, así como también el reglamento de organización y funciones que debemos tener como documento normativo, ¿no? Como salida, la salida va a ser contar con trabajadores adecuados en lugares adecuados, haciendo bien lo que tienen que hacer, ¿sí? Y aquí tenemos el ámbito de uno de los grandes objetivos es atraer y retener personal competente, ¿ok? Entonces, veamos cómo podemos trabajar esto en el ámbito de la salud, ¿no? En una primera parte debemos definir cuáles son las políticas y planificar que nos trae el primer subsistema en materia de recursos humanos, ¿no? Todo esto tiene que estar enlazada con el otro subsistema que se relaciona también con la organización del trabajo. Debemos hacer perfiles de puestos, perfiles de competencia, así como aplicar la valoración de puestos de trabajo en nuestro ente del sector salud. Otro gran subsistema que debemos de trabajar es la gestión del empleo, ¿no? El ámbito del reclutamiento, la selección, incorporación, inducción, movilidad, una mejor organización en los legajos, ¿no? La desvinculación. Otro ámbito que vamos a trabajar es la gestión del desempeño, la planificación, las brechas, evaluación de metas, planes de mejora, ¿no? Del desempeño y la supervisión. Y otro gran ámbito que vamos a trabajar es la gestión del desarrollo, ¿no? Vamos a desarrollar las capacidades, ¿no? Vamos a ubicar cuáles son las sedes de donde se va a capacitar. Otro gran subsistema que trabajamos es en el ámbito de las compensaciones, la estructura salarial, los beneficios, los incentivos y las pensiones que vamos a dar a nuestros jubilados. Y el último gran subsistema en materia de gestión de recursos humanos que vamos a trabajar es el ámbito de las relaciones humanas y sociales. El clima laboral, bienestar y seguridad en el trabajo. Estas rayas rojas observamos de que todo está interenlazado, ¿no? Es decir, si hablamos de subsistemas, los subsistemas también tienen que estar totalmente entrelazados. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. La Autoridad Nacional del Servicio Civil se creó por decreto legislativo 1023, ¿no? Y, simplemente, podemos inferir dos conceptos, ¿no? Que se encarga de la implementación de un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, así como también existe una vocación por una mejora continua en la gestión del Estado. Las funciones que tiene, lo estamos observando acá, tiene dos funciones. La primera función es la función normativa. Promueve el ámbito de las remuneraciones. También propone programas de incentivos. Dicta normas. Emite opinión. Emite opinión técnica. Norma y gestión en el cuerpo de gerentes públicos. Promueve y aprueba los documentos e instrumentos de gestión. Así como también dicta normas técnicas para los procesos de selección en materia de recursos humanos en el sector público. También tiene las funciones en el ámbito administrativo. Planifica, formula políticas, desarrolla y gestiona sistemas de información. Entonces, servir dentro de estas funciones, ellos formulan las políticas, así como desarrollan y gestionan las evaluaciones, retroalimentan si es que nuestras entidades del sector público han cumplido con las metas y objetivos. Dado que ahora estamos en una moderna gestión pública en base a resultados. Así como también las atribuciones que tiene servir en el ámbito normativo, tiene atribuciones en el ámbito sancionador, sanciona y hace seguimiento de las acciones de nuestras entidades, así como también sanciona en caso de incumplimiento de las obligaciones, tiene también una atribución interventora, si es que detecta graves irregularidades en la administración o gestión de recursos humanos, así como también tiene una atribución en el ámbito de la solución de las controversias. Ok amigos, muy bien, entonces estamos acabando el módulo 3, y me despido sin antes decirles con una buena señal, me siento orgulloso de ser servidor público. Muchas gracias.